Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos nuestras charlas sobre violencia y literatura. Y hoy toca el tema, digamos, un poco omnipresente en México, después de haber revisado varios tipos de violencia. Violencia de género, violencia sexual directamente, violencia vinculada sobre todo con los migrantes. Hoy nos corresponde hablar de la violencia del narco y cómo la violencia del narco ha terminado por trasladarse hacia la literatura. La explosión de la violencia del narco ha sido tan poderosa, particularmente en Colombia y en México, aunque también se aplica a otros países de América Latina, que es el único caso que parece haber dado ocasión de que pareciera casi un género nuevo, sino por lo menos un género, un tipo de cultura, no solamente de literatura, específicamente ligado con el narco, que es a lo que ahora solemos llamarle narco-cultura y su derivación, que es la que veremos sobre todo aquí, narco-literatura. Es tan poderosa la serie de relatos y de imágenes que han sido trasladadas a la literatura para retratar esto, empezando primero en Colombia, a lo mejor si no puedes platicar más sobre eso, y luego trasladándose al caso mexicano y centroamericano, pero que también tienen derivaciones en otros lugares de América Latina, pues da lugar a esta que parecería casi una corriente literaria nueva, prácticamente la única corriente literaria que se identifica en otros lados, casi asociándola ahora con lo latinoamericano. Si en otros momentos lo latinoamericano estaba expresado fundamentalmente en la literatura del boom, y de la literatura del boom particularmente con el realismo mágico, como si el realismo mágico expresara la esencia de lo latinoamericano, en nuestros días esa posición de exotismo que necesita el mercado global se ha trasladado hacia la literatura que retrata la violencia de nuestras sociedades, y particularmente hacia la literatura que refleja la violencia vinculada con el narco. Esto todavía sigue estando muy presente, aunque quizás estamos, creo, empezando a ver un cierto derribe en el tema del narco directo, pero no por supuesto en el tema de la violencia, que sigue siendo muy alto en estos países a los que me refiero, en estos países latinoamericanos. Vamos a ver, digamos, ustedes tienen que haber leído dos ejemplos, que me parecen dos ejemplos claros, dos ejemplos, que en alguna medida también son, valga la paradoja, paradigmáticos y al mismo tiempo excepcionales de lo que podemos llamar narco literario. Primera instancia porque La Virgen de los Sicarios es probablemente ya el libro clásico absoluto de la literatura vinculada con el narco. Y en segundo lugar, los trabajos del reino es casi una derivación que intenta escapar de lo que ya era para ese momento una cierta corriente en Colombia y en México de literatura vinculada con el narcotráfico. Entonces, primero voy a hacerles, digamos, un poco, un contexto un poco más amplio de esta literatura vinculada con el narcotráfico y posteriormente hablaremos ya de estos dos libros. Obviamente, el lugar donde parecería nacer la literatura vinculada con el narco es Colombia. Aunque en México, casi al mismo tiempo que en Colombia, ya teníamos, por supuesto, narco. No teníamos la violencia del narco que vendría tras la declaración de la guerra contra el narco hecha por Calderón en el año 2007. Pero sí tendríamos ya zonas del país en donde había una clara presencia del narcotráfico desde hace muchos años, que es particularmente la zona de Sinaloa. Por lo tanto, en Sinaloa, casi hay literatura contemporánea aquella que se está escribiendo directamente en Colombia. Digo, para darle simplemente este ejemplo, la Virgen de los Sicarios, ¿no? Es de 1994. Y tenemos, en cambio, de Óscar Viera, dramaturgo mexicano de Sinaloa, el género de la divina providencia. Es justo del año anterior, de 1993. Así que en estos albores de los años 90 es donde podemos empezar a identificar el nacimiento ya de la literatura del narco. Primero, con una obra ya clave, una obra que para muchos es la obra maestra no solo de Fernando Vallejo, sino de todo lo que podemos asociar con la literatura del narco. Y por el otro, esta obra de teatro, el género de la divina providencia de Óscar Viera, que en México no ha tenido tanto éxito, aunque en el momento de su montaje fue una pieza importante que retrata la vida de Malverde, el santo de los narcos en Sinaloa. Y que, por lo tanto, pues ya está dentro del tema en el que estamos hoy hablando, el tema precisamente de la literatura vinculada con el narcotráfico. A partir de ahí, desde luego, en Colombia hay muchos otros ejemplos. Probablemente podríamos decir que otro antecedente claro de la literatura del narco es Ojos de Jaguar, de Laura Restrepo. No voy a anotarlos todos. Que también ya es una de esas obras que claramente anticipan todo lo que va a venir a continuación. Es otro de esos libros también importantes. Además, una escritora que será luego también igualmente importante en la literatura colombiana y que además en los últimos años ha vivido en México lo mismo el propio Fernando Vallejo. Desde luego, a lo que llamaríamos literatura del narco va a estar ligada con no solamente lo literario, sino por eso con toda una cultura que rodea al narcotráfico, a la violencia y a las representaciones que ha tenido desde entonces. Esto significa, para hablar de narcocultura, que en efecto tenemos narco-novelas, como la primera, narco-obras de teatro, como la segunda, narco-música, particularmente el corrido norteño-mexicano vinculado con el narco, o sea, los narco-corridos. Tenemos, por supuesto, narco-telenovelas que inician sobre todo en Colombia y que luego se prolongan en México y que van al cártel de los sapos o de... ¿cómo se llama la deña? Pablo Escobar. El partón del mal hasta las que se han hecho aquí en México y hasta llegar muy recientemente, ahora ya también a lo mainstream, primero a... a la reina en el sur, ¿no? Telenovella y teleserie hecha en Estados Unidos, pero con actores mexicanos, y hasta llegar, pues, de manera muy reciente a Narcos, la serie mainstream de Netflix, que retrata primero el mundo de Pablo Escobar, que es otra de esas figuras icónicas de toda esta época, hasta la serie reciente también de Char, pasando por una enorme cantidad más. Además tenemos, desde luego, además de un ámbito de narco-telenovelas, también tenemos unas películas de las cuales hay muchas en el ámbito latinoamericano, pero también ya muchas en el ámbito latinoamericano, mainstream, desde cosas muy malas hasta algunas que intentan realmente reflejar de manera más inteligente lo que está ocurriendo, e incluso hasta llegando para que vean que esto permea hacia todos lados, hasta la narco-ópera. Tenemos también una narco-ópera de Gabriela Ortiz, una de las artistas mexicanas más interesantes de nuestros días, que escribió una ópera basada en camellia latinoamericana. Es decir, que en realidad tenemos una amplísima variedad de representaciones culturales del narco y de la violencia inevitablemente ligada con el narcotráfico. Más que centrar en el caso colombiano, que a lo mejor creo que después tú me he decidido alguna cosa más, lo que intentaré hacer es ver la derivación del género que nace en Colombia y cómo llega México hasta nuestros pies. ¿Quieres contar algo del caso colombiano? Pues ahí son dos cosas interesantes que en Colombia también hubo un... pues no fue con el cartel cocalero, sino fue con la bonanza marimbera que fue la cosecha de marihuana en la costa norte de Colombia tuvo un fenómeno musical parecido al de los narcocorridos y fue que todo lo que era la tradición vallenata, que es la tradición musical popular de la costa norte rural y esas zonas. Sí, de toda la costa colombiana pues siempre como que los músicos que comenzaron a tocar esa música comenzaron a volver a ser populares y comenzaron a tener como cierto reconocimiento también ya económico debido a que comenzaron a mencionar a los narcotraficantes de esta bonanza marimbera en sus canciones. Entonces tenemos como este fenómeno similar al narcocorrido en Colombia que también pues podría servir como un decente para todo lo que es pues va a ser este gran enfoque en la narcocultura que hay en Colombia y con respecto a lo de los sicarios de hecho como que hay académicos colombianos que también han reflexionado un poco al respecto y han llegado a un género que se llama la sicaresca. Exacto, el nombre es muy gracioso o sea, intenta hacer un juego con la picarisca española y le llaman sicaresca. Sicario es un término muy gracioso pero no en la profesión realmente es un cultismo como muchos de los que terminan ocurriendo a veces que pasan directamente del habla más culta al habla más popular digamos es el caso de muchos otros el caso por ejemplo de barro donde decimos barro en México barro porque es peso en griego entonces a alguien se le ocurre que es muy gracioso rescatar un término ya en desuso y en este caso de ejemplo estoy dando un término en griego para utilizarlo protocoloquialmente y se vuelve una palabra popular es algo que pasa también con sicario dentro del digamos en el español los sicarios como saben son vienen de sica eran estos asesinos a sueldo de la época de los romanos la sica es una especie de faca o de cuchillo con la que se mataron pero es curioso digamos el término se actualiza para hablar entonces ya no con la sica las sicas no utilizan los narcos sino de los asesinos a sueldo de los cárteles colombianos y de ahí el nombre de sicario a sicaresca como picaresca porque realmente lo que intenta retratar es lo que significa la vida de estos asesinos a sueldos utilizados sobre todo por los cárteles de Cali y de allí y también otro elemento digamos otro para el entre el género de la sicaresca y de la sicaresca que de la misma manera que en la raíz de Torres por lo menos en las primeras novelas de sicario que se rompen como mediados de los ochentas estos sujetos también tienen acceso a diferentes capas de lo social y eso es algo que también de alguna manera lea forma a este tipo de novelas y también una otra cuestión que la parienta es silabla o sea la sicaresca intenta retratar esos distintos grados de lenguaje la jerga misma del bajo mundo que otra vez la aparece actualizada en la sicaresca colombiana pero bueno ahí están otros elementos digamos que nos permiten observar digamos el desarrollo del género que insisto naturalmente nace en Colombia porque nace en Colombia porque Colombia es el primer lugar donde claramente estalla esta violencia ligada con el narcotráfico digo de por sí Colombia que es un país particularmente violento a lo largo de los últimos años al menos hasta ahora se firman finalmente los tratados de paz tanto por esa guerra civil las guerrillas enfrentadas al gobierno colombiano pero al mismo tiempo por la irrupción de esos poderosos cárteles el cártel de Medellín y el cártel de Cali fundamentalmente aunque hay otros que habrían apareciendo poco a poco conforme también se van fragmentando los cárteles que ocurre en Colombia y luego se va a repetir en el caso mexicano y luego aún más con la aparición de una figura tan al mismo tiempo de estable y carismática que terminó por acaparar la imaginación no solamente de los colombianos sino a fuerza de los años se convirtió en una especie de icono global la figura de Pablo Escobar que seguramente muchos de ustedes conocen más por las películas o los libros que hablan de él que por el momento en el que ocurre realmente el auge o el apogeo del cártel de Medellín su competidor directo el cártel de Cali está actuando un poco de la misma manera en esta otra ciudad colombiana otra vez ahí en la aparición de la figura de Pablo Escobar en alguna medida queda fijado también en el imaginario lo que es un narco es decir lo que es un narco de los que interesan a la sicarezca y posteriormente a la narco literatura es decir es esta figura que al mismo tiempo es terriblemente malvada pero providencial esta figura que no ahorra la menor carga de violencia para imponer su control de un territorio pero que al mismo tiempo suple en alguna medida al estado en ese territorio y que adquiere ese papel doble de asesino y benefactor algo que realmente hacía Pablo Escobar Pablo Escobar todavía intentó algo más que no han intentado todavía ninguno de nuestros narcos mexicanos intentó convertirse en presidente de la república primero parlamentario que realmente imaginaba una carrera política posible siendo al mismo tiempo narco y político en nuestro caso más bien tenemos políticos corrompidos por el narco mucho más que narcos que realmente de manera directa intentan involucrarse en la política nacional digamos sería una diferencia entre el caso colombiano y mexicano pero en cualquier caso la figura de Escobar ciertamente termina por acaparar esa parte de la imaginación en esta doble vertiente que une siempre la violencia extrema la violencia sin límites con un carácter también de ogro filantrópico como le llamaba paz al estado es un ogro porque está dispuesto a cualquier cosa al acto más sanguinario posible con tal de retener el control y en el caso de Escobar que eso es sobre todo además esa violencia directamente dirigida contra el estado colombiano no son solamente las redsillas entre los distintos grupos de narcotraficantes que se van a resolver de manera muy violenta sino algo que ha ocurrido muy poco en el caso mexicano que son los atentados directos de los narcotraficantes contra el estado a través sobre todo de bombas y de atentados directos contra distintos objetivos civiles llamémosle en el caso colombiano eso ha ocurrido mucho menos en el caso mexicano aunque ha habido algún ejemplo el caso de la bomba en aquel 15 16 de septiembre en Morelia o el caso de News Divine pero son mucho más localizados que la época de la gran violencia por parte del de Medellín contra el estado colombiano en cualquier lugar en cualquier caso la figura queda un poco ahí cristalizada por un lado el narco como gran capo se afigura que al mismo tiempo es providencial y terrible que al mismo tiempo es de una autoridad extrema pero bondadoso con los pobres y que por tanto genera una adoración por parte del medio social y por la otra esta serie o esta especie de corte de los milagros esta especie de guardia pretoriana que tienen necesariamente el narco y que conforman precisamente a todo este grupo de sicarios a su alrededor que van a estar permanentemente en conflicto unos con otros para estar cometiendo los distintos actos de violencia o las distintas decisiones que se les encargan sicarios que en el caso colombiano que luego se repetirá en el mexicano tienden a ser sobre todo jóvenes muy jóvenes de clase muy baja particularmente de los barrios más pobres y violentos del propio Menegín que a cambio de un ascenso social rapidísimo de un ascenso social inimaginable es decir la capacidad de tener desde los 14 15 16 años y cantidades de dinero jamás imaginables por alguien de esa edad son capaces de venderse justamente para cometer los distintos actos de violencia que les encomiendan directamente sus jefes ese es el entorno en el que en cualquier caso va a ocurrir la ley de los sicarios precisamente ese entorno en el que son jovencitos de clase baja los que estarán buscando esa vida prometida más que solamente de lujo de un ascenso social insisto inimaginable de pronto es tener al mismo tiempo respetabilidad cierto poder y una posición social que les permite también ayudar a sus familias digamos ese modelo del malvado que ayuda a los pobres encabezado por los covales es una especie de pirámide que llega hasta el último sicario o sea el sicario joven que hace eso sí porque quiere el dinero porque quiere las mujeres porque quiere el poder pero también ese dinero siempre va a ser repartido en su entorno familiar así que la cadena es de esta manera y ciertamente otra parte que también termina por cristalizar en esta época de Pablo Escobar y que se ha repetido una y otra vez tanto por otros narcos como por la manera como estos narcos son representados en la narco-cultura son el papel preponderante que también tienen las mujeres las mujeres en el caso colombiano convertidas también en esta especie de emblema también en una suerte de estereotipo de mujeres muy jóvenes y muy bellas que en vez de participar en los concursos de belleza como que suelen ganar las colombianas terminan convertidas en parte de una especie de harem de todos estos narcos desde el narco que encabeza la pirámide Pablo Escobar o de cualquier otro de los cárteles hasta llegar a los escalones más bajos incluyendo también por supuesto a esos sicarios que ascienden así también socialmente en ese entorno hay un fenómeno que es interesante hoy en día sobre todo en la región de Antioquia y Calas que sobre todo en esta zona donde se movían donde se movían la tienda de Medellín y es la narcoestética para las mujeres de hecho hay algo la narcoestética que ahí vamos está bien para las mujeres y para todo hay una narcoestética de comportamiento general lo que personalmente me parece más llamativo del rollo de narcoestética es que recientemente han salido muchas noticias de mujeres jóvenes que justamente es por el tarde porque es que digamos hay que matizar esa belleza de las mujeres de los narcos porque no es una belleza es una belleza particular que tiene ciertos rasgos y tiene ciertas pasadas por el quirófano entonces eso ha terminado hoy en día en un montón de mujeres jóvenes que quieren cometer un montón de procesos estéticos y a veces ponen en riesgo sus vidas han habido varias muertes y eso es un problema casi que salud en esta región algo que me parece muy suficiente y es que en Medellín está como el festival de moda más grande de Colombia que se llama Colombia Moda pero al mismo tiempo hay otro que se llama lo que es Mundo Moda y este sí va dirigido a ese tipo de estética algo que va más hacia las expectativas de lo que en Colombia a veces denominamos como narcoestética entonces está como esta doble carga de lo que en realidad estaba haciendo en una ciudad como Medellín pero sobre todo fíjense como ahí en efecto es donde primero cristalizan estos estereotipos o clichés de lo que es la cultura del narco por un lado lo que es la figura son cierta cantidad de figuras que luego vamos a encontrar en prácticamente la mayor parte de los libros o de los productos que reflejan este mundo la figura del capo hasta arriba la figura malvadísima demoníaca y al mismo tiempo bondadosa por atrás y providencial capaz de las peores cosas y también de ayudar a su gente la figura del capo la figura del sicario justamente estos jóvenes muy jóvenes de clase baja que están dispuestos a venderse a vender su alma precisamente para tener este acceso social rápido luego las mujeres en el mundo del narco estereotipadas de esta manera también con esa belleza física producida también efectivamente por no solo la naturaleza sino la propia estética que les impone el ambiente y las operaciones de silencia plástica que se llevan a cabo y luego también dentro de todo esto está esa estética que nosotros en México ya conocemos muy bien también de lo que es el narco en todos los sentidos que es una estética de la ostentación permanente esa riqueza que se obtiene de manera tan rápida pues igual de rápidamente tiene que ser mostrada y es mostrada de las maneras más ostentosas posibles cadenas relojes la propia indumentaria como se vestía Pablo Escobar o como se vestía el Chapo las propias armas y luego las construcciones mismas que dan lugar también a lo que ya se llama la arquitectura creo que nosotros en realidad de alguna forma tal vez nosotros inauguramos antes con el palacio que se mandó a hacer duradazo todavía antes de que habláramos del narco pero que estaba ya ahí justamente esta idea del nuevo rico nuevo rico que por lo tanto copia los modelos que le parecen más luminosos y brillantes y que esa brillantez está en todo o sea todo es dorado todo es brillante todo es monumental todo es gigantesco para demostrar ese ascenso social rapidísimo y esa enorme cantidad de dinero que significa por lo tanto también una enorme cantidad de poder otra de las figuras claves digamos de esta especie de patrones que se establecen ya desde el caso colombiano que no se van a encontrar al caso militares por supuesto es por un lado de la policía por el otro el de los políticos que siempre están vinculados con este mundo y que siempre son corruptos es decir en la escala en algún sentido moral de esta representación del narco son aún peores porque los narcos son malvados pero al mismo tiempo también son bondadosos o sea roban más que robar venden drogas y hacen lo que sea necesario para conservar su poder para tener toda esta defensa pero al mismo tiempo ayudan a la gente políticos y policías en todos estos relatos son los parias de la historia o sea ellos si no tienen ninguna salvación posible contribuyen quizá un poco a este desprestigio de las instituciones en este mismo retrato porque el caco es muy fácil que corrompa a unos y a otros lo hace todo el tiempo y lo hace todo el tiempo con las dos herramientas que tienen los narcos y que no tienen nadie más que es por un lado la capacidad de infringir una violencia inusitada al personaje que están tratando de manipular o a su familia o por lo contrario hacerlos ricos igualmente de la noche a la mañana entonces frente a la disyuntiva que es la de plata o plomo frente a la disyuntiva de o te vuelves parte de la maquinaria o mueves pues la mayoría termina como parte de la maquinaria y este retrato lo seguirá o sea siendo efectivo hasta el día de hoy por supuesto como todo estereotipo y todo cliché que deriva de la realidad tiene mucho desierto pero pierde todas las sutilezas que podamos encontrar digamos en relatos más sofisticados pero el relato macro de lo que es la vida de las narco novelas o de las narco literatura casi queda en esta serie de personajes a veces vemos narco novelas en donde el principal protagonista es un policía a veces vemos narco novelas en donde es un político a veces donde es una de las mujeres del narco en otras donde es un sicario y en otras en donde el personaje central es el capo mismo y su entorno prácticamente este es el espectro en el que vamos a ir localizando en la narrativa de un narco tratada ya en términos literarios preguntas comentarios hasta aquí no se puede dar el caso de que los capos estén bajo algún acuerdo con los políticos y que los políticos como no dan la cara ellos finalmente puedan quitar y poner a los capos a su antojo porque el poder del Estado utilizado de mala manera o indebidamente puede tener más poder que los capos reunidos los capos pudiesen tener más poder si deberían utilizar adecuadamente el uso del poder del Estado ¿qué es la relación por límite de como le trabaja el político permanente? en el caso colombiano a estos además hay que añadir la guerrilla que no es el caso digamos de México exacto guerrilla y paramilitares guerrilla y paras que en el caso mexicano no aparecen o no comparecen en este relato los paras cada vez más digamos porque ahora ya las autodefensas también son capaces de compartirse en personajes literarios en el caso mexicano en cambio la guerrilla no aunque ha habido guerrilla en México eso está en otra serie de relatos pero no en aquellos que están vinculados con el nada en el caso colombiano es como todo hay un paquete que incluye digamos a todos estos factores de manera constante en el caso de Vallejo muy rápidamente haciéndose eco de ya ejemplos anteriores de esta cicalesca colombiana va a terminar cristalizando el modelo en lo que es al mismo tiempo su culminación y una vuelta una vuelta de tuerca lo que significa una novela de Narcos y una novela de sicario yo tengo una pregunta hablando como de la estética literaria bueno ¿no? sí, sí la estética literaria ¿hasta qué punto es verdaderamente literatura y hasta qué punto no? por ejemplo pensando en Javier Juárez en cómo está escrito su libro y por ejemplo pensando en Fernando Vallejo ¿hasta qué punto hablando estéticamente no sé cómo llamarlo literariamente mejor dicho podemos hablar de ambos textos como literatura? refiriéndonos solamente al ámbito digamos del escrito de todos estos productos que forman la narco cultura por supuesto que tenemos digamos sobre todo ¿no? la cronovela pero también lo que se llenó por volverse cada vez más importante es el género de la crónica es decir la parte periodística que más vincula el periodismo con la literatura entonces por supuesto que hay crónicas que se convierten en obras literarias y que además es muy natural en este ambiente porque por un lado tenemos la manera como la imaginación intenta utilizar todos estos elementos provenientes de la realidad para dar vida sobre todo a ficciones pero por el otro tenemos claro que el periodismo que es aquí en este modelo evidentemente es lo que nos faltaba además de todos estos está también claramente el periodista o la periodista que a diferencia de los otros está siempre en una posición muy vulnerable tan vulnerable como en la realidad porque es una posición en la que todos lo presionan de una manera u otra el objetivo del periodista sería narrar lo que ocurre pero no puede en casi ninguno de estos relatos narrar lo que ocurre porque todos los otros lo presionan por supuesto los capos los sicarios las mujeres la policía y los políticos o sea las mujeres del actor de la narco todos aparecen hacia el lado del periodista o la periodista para tratar de manipularla de una manera u otra y entonces que la verdad sea la verdad de uno de los actores y no la verdad que el periodista mismo intenta y esto ya está así por supuesto que en la realidad también o sea la crónica se convierte en un género tan en boga en América Latina precisamente por estas situaciones de violencia y por supuesto que va a tener elementos literarios un poco también pensando en en el valor literario de las obras por ejemplo entre Alejandro Hernández y bueno no sé Javier Valdés y nuevamente José Fernando Vallejo o esta Belchón o sea desde que cómo se aprecia más la obra literariamente por la forma en la que está escrita o por el contenido de la obra como que ahí siento que ahí como que la línea es un poco delgada hace poquito que una conferencia sobre hablaron sobre la de Monge la de Alejandro Hernández y la de Kila India y me pareció que en algún momento como que se deja muy de lado esta parte literaria de las obras como que solamente se enfocan en los temas y creo que también la función del escritor o bueno la labor del escritor literaria es importante también no sé qué piensa sí digamos como que se confunda mucho por un lado la inclusión de la violencia del narco en Colombia en México en Centroamérica provoca también una inclusión de los relatos sobre el narco tanto los que aspiran a contar los hechos como son llamémoslo periodismo crónico tanto como los que aspiran a contarlo a través de personajes ficticios son los que hacen novelas ahora se vuelve no solamente una manera de hacerlo sino se vuelve también claramente una moda una moda como tantas modas literarias o culturales ha habido a lo largo de la historia o sea de la misma manera que en algún momento todos los latinoamericanos tenían que escribir el realismo mágico en este momento la realidad casi parece imponerle al escritor latinoamericano que tiene que escribir sobre el narco sea desde el periodismo sea desde la literatura eso provoca que el corpus es gigantesco yo di un curso entero sobre narco cultura cuando estuve en Princeton hace unos años seis meses enteros y el corpus es vastísimo y es evidentemente muy irregular donde podemos encontrar obras que simplemente quieren aprovechar el filón que parece representar el narco para las ventas y eso lo vemos no solo en la literatura sino en todos los otros medios en el cine en el teatro en la televisión particularmente y aquellos que intentan darle una vuelta literaria para tratar de hacer obras que más allá de la moda se vuelvan perdurables pero eso ocurre con la literatura de narco y con todo de esas creo que precisamente las que estamos viendo en esta ocasión son dos obras que cristalizan claramente como obras de arte independientemente de que están retratando fenómenos sociales que pertenecen a todo este esquema ¿qué tal esto y si estas obras se puede detectar que están pagadas para ser propagando? otra vez está en la moda y en la ilusión de esto que es difícil saber es difícil saber en el caso del periodismo en el caso de las novelas yo creo que sería muy raro que pase lo que pasa en Trabajos del Reino ¿por qué? porque a los narcos no les importan mucho las novelas es decir o sea que pase lo que pase en la novela con un músico o sea ahí sí y eso lo hemos visto constantemente el músico está sometido el autor de corridos los van grupos de corridos a la voluntad del narco que quiere que se cuente su historia como ellos quieren bueno ahí claramente están pagados en el periodismo también evidentemente ocurre lo estamos viendo sea porque les pagan o sea porque los amenazan enorme cantidad de periodistas tienen que contar las versiones de quien los amenaza o les paga y eso lo vemos también una y otra vez en todos estos relatos ahora en el caso de las novelas del narco eso sí digamos pueden estar bien o pueden estar mal pero no obedecen normalmente a aquel narco que le pague un escritor para que escriba una novela digamos no conozco un solo caso digamos que se pueda decir sobre eso porque por ejemplo Benítez que escribió la biografía de Hank ¿no? ¿la biografía de? de Hank Hank Digo pero bueno seguramente y recibía muchos elogios sí o sea en el campo del periodismo por eso en el campo a lo mejor de las biografías puede ser que o en el campo de la literatura o sea es difícil que haya ¿no? pocos son Benzelas los que son Benzelas pues no necesitan estar sometidos a los narcos ¿no? ¿alguna pregunta más? pues vamos si quieren un poco a la Virgen de los Hicarios y luego avanzamos hacia el caso mexicano este ¿quiénes leyeron la Virgen de los Hicarios? o vieron la película bueno la mayoría entonces sus opiniones de una u otra este es uno de esos casos rabos en donde creo que la película es muy buena también la película de Barrett Schroeder que es un director bella que hace esta película realmente muy curiosa muy en el fondo muy colombiana pese a que el director no lo sea y en donde el actor es fantástico entonces a ver sus opiniones sobre la película o el libro o ambas todos la leyeron nadie yo pero la primera vez todos la leyeron para romper el hielo ya ni me acuerdo pero me gusta la manera como está narrada porque porque es una es una historia muy muy personal bueno está narrada de manera en primera persona y este nos retrata digamos pasiones nos retrata situaciones sociales en Nicaragua y digo perdón en Colombia en Medellín nos dibuja la cuestión a Medellín nos la dibuja como una ciudad como dividida en dos la parte central que digamos la gente bien establecida vive al centro y las barriadas en las orillas luego como el personaje narrador va acompañado de un joven pues él ve como de qué manera tan fácil matan matan y entonces nos van narrando también como los como cuál es el origen de los asesinos jóvenes de los sicarios jóvenes y cómo se juegan la vida de la mejor de la manera más sencilla sin tanta complicación filosófica sin tanto raciocinio simplemente ellos nacieron en un un dos mil se contratan para matar y matan hasta a veces hasta por gusto entonces es interesante porque maneja mucho el humor negro dentro de la tragedia que está narrada y es una tarjeta enorme de enormes proporciones porque nos llega un momento que dicen bueno es que es el el medio social es una olla cerrada da la forma como de una olla de presión cerrada en la que los las personas no tienen mayor salvación más de que seguir el papel que le está siendo asignado es interesante porque ahí toca cosas que ya se han discutido ¿no? cómo eso no le quita al personaje por su familia el drama económico el que viven y también su fe ¿no? la religión cómo les ayuda a ser más eficientes en su tarea eso ya lo habíamos visto también en alguien en Mendoza ¿no? el asesino no tiene por qué no ser creyente entonces lleva dos tres escapulares o dos tres símbolos religiosos para primero para que lo contraten bien segundo para 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 tener éxito en la operación y tercero para seguir digamos matando con éxito lo trabaja trabaja la situación de la violencia de una manera tan natural que de manera muy divertida con un humor negro muy profundo nos hace reaccionar muchos problemas que están inmersos en esa historia aparentemente sencilla aparentemente anecdótica por decirlo así claro que es una creación es una es una creación literaria es mucho más que una crónica a ver ¿quién más? bueno para empezar es cierto es muy bella la novela tiene una pasión que lo comentábamos hace un momento para ser una novela tan corta yo por ejemplo no la pude leer con una sola sentada no porque fuera densa o difícil sino porque la disfrutaba tanto que me regresaba a leer esas frases que de repente como que va va pintando con mucho detalle y con mucha belleza y creo que eso es eso es muy interesante tratándose de un tema tan salvaje digamos la belleza que puede haber como como va a esta situación y una cosa que a mí me gustó mucho y que es como también aparece por ejemplo en 2666 es esta facilidad de la muerte la muerte el asesinato la violencia vista como una una cosa presente en la vida una cosa que pareciera que las condiciones lo imponen porque es la única forma que estos jóvenes tienen para ganarse la vida para hacer y buscando un poco como pues las respuestas a estas estructuras que generan la violencia pues es cierto que existe una desigualdad social ya lo mencionaba ¿no? ¿cómo pinta Medellín como una ciudad en la que la división de clases ¿no? está muy marcada por la zona en los espacios de la ciudad ¿no? entonces en Colombia hay algo que no hay aquí en México que lo dice todo el mundo que es la división de la sociedad en estratos entonces estratos realmente como si fueran de estar estratos geológicos nuestros entonces ahí es más claro aquí nosotros decimos clase baja clase media clase media baja pero nada es tan claro como los estratos colombianos ¿cómo son los estratos colombianos? pues los estratos es una categoría que se le da como que se califican los diferentes valores de las diferentes colombianos según como la capacidad adquisitiva de las personas y a partir de eso como que diferente bueno pues si yo soy ahí si yo soy estrato 1 yo voy a tener un mayor subsidio en salud lo que es agua gas electricidad me llega más barato pero pues ya si soy estrato 6 pues como que se invierte todo ¿son 6 estratos? sí son 6 pero por ejemplo digamos entonces el chiste que tenemos es no esa persona es estrato 1 porque tiene ya como una cantidad inconcebible de dinero pero sí eso pues va más o menos como por ese lado pero funciona como mucho por parches se parece mucho a Ciudad de México en ese sentido justamente esa desigualdad no es casual que en países como Colombia o como en México donde las políticas económicas generaron mucha más desigualdad pues allá surgieron toda esta violencia y todo esto que este esquema que pintaba el cabo que sustituye como al Estado y la función de las instituciones que caen como en desprestigio pues es justamente y aparte esta necesidad de los sicarios como de acceder a un nivel más elevado de vida material no de vida económica y mostrarlo pues es justamente un sistema que incluso como una serie de competencias y la competencia como la ley de la selva y en el que unos pocos salieron muy beneficiados y generó una desigualdad horrible pero sí digamos es muy interesante otra vez una parte central de todo esto también tiene que ver con el lenguaje lenguaje utilizado por los narcos que se retrata de manera muy fiel casi crea un cierto costumbrismo también por eso da nombre a sicariato o a literatura del narco acá y Vallejo lo que hace como hacen todos los grandes escritores es ese lenguaje lo transforma en otra cosa de por sí Vallejo además es un escritor que siempre estima en primera persona siempre es él o un alter ego el narrador tiene un dominio del lenguaje fantástico y al mismo tiempo siempre son estas obsesiones que tiene que levantar una mano en el contexto del lenguaje también me pareció muy curioso justo esto que decía ¿no? como él logra de una manera magistral combinar como el lenguaje culto con esta parte porque yo me moría de risa cuando empieza a describir que dice no voy a escribir como Balzac y empieza a describir el narrador como Balzac y así como eso hay muchísimos guiños muy cultistas en medio de todo eso de repente en las narraciones todo entonces es como un engaño porque parece que nos está contando como fielmente con este arroz popular pero en realidad no, se está mezclando los dos y los está hilando para darle como una forma mucho más rica yo lo leía hace muchos años y me sigue gustando la película que me pareció muy buena pero después de lo que hemos leído en este curso de experiencia parece que lo que entonces me impresionaba tanto que al mismo tiempo que me daba risa como es un consejero me impresionaba como curan las balas musicales para que se muera la primera o sea para hablar de eso todo eso que me daba risa también me impresionaba porque pensaba como es posible que alguien piense de la muerte y lo piense lo mate así o cuando le dispara el taxista y le sube al volumen del carro cosa con la que me identificaba mucho pero ahora ahora después de lo que hemos visto yo siento nada más que las cosas están 20 veces peor que entonces todavía se podía hacer un chiste de eso y que la violencia ahora eso es verdaderamente un juego de niños también con lo que hemos creído con la crueldad con las cifras con las cantidades de muertos con la sangre y las lágrimas que esto ha costado y que van más y más y más en aumento cada día lo que pasa justo hoy se daban las cifras en el congreso este que organizamos los acosos a la civilización es que mientras que para el 94 Colombia ya está sumida en esta violencia en el 94 en México había 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 94 para el año 2008 que es cuando empieza realmente a ver las consecuencias de la guerra contra el narco eso ha aumentado a 25 es decir 3 veces más en un periodo de tiempo cortísimo entonces claro por eso lo ves distinto si tú leíse el libro cuando salió era un México que era el México del lanzamiento zapatista pero aún así era un México infinitamente menos violento una tercera tres veces menos violento de lo que es ahora porque ahora estamos recuperando otra vez las cifras del 2008 llegamos a tener 27 27 homicidios per capita digo 27 homicidios por cada 100.000 habitantes y ahorita estamos otra vez en 24 en este año ¿no? primero acá a mí me ayudó un poco como situarme en cuanto al momento histórico en el que escrita esta novela porque no recuerdo si en la novela lo dice o en algún otro lado de los 20 que lo conté que decía justamente que toda esta violencia que se ve reflejada en este libro tiene que ver con que Pablo Escobar cuando todavía vivía le pagaba a todo el mundo porque lo hubiera matado y si yo pago y yo pago y yo pago pero en el 93 que es el año en el que él muere todas esas personas que habían adquirido este status quo o esta cuestión económica en la que ya tenían otro nivel de vida pues simplemente desapareció como un poco de alguna manera y todas estas personas como que siguen de todas formas con este estilo de vida en el que no me parece tomar ah tú no eres lo que yo quiero toma no estás haciendo lo que me gusta no toma porque justamente como que sigue como con esa misma la violencia se vuelve endémica independientemente de que ya no haya el objetivo primario que era defender a Pablo Escobar ajá entonces eso me parece como muy curioso porque de pronto como que al menos a mí me hizo ver como esta parte en la crisis bueno se supone que ya se fue lo que provocaba la violencia pero parece que se cruza de una manera tan fuerte tan profunda en la sociedad que ya no es posible es muy buena la violencia no se va así de simple una vez que llega y eso lo estamos viendo en México ahora una vez que llega es muy difícil quitarla es otra digamos de las terribles cosas de las guerras contra el narco la guerra colombiana contra el narco o la guerra mexicana contra el narco una vez que la desatas es imposible pararlas así de rápido por más que Peña haya intentado revertir por ejemplo en alguna medida las políticas de Calderón de verdad estamos otra vez en los niveles de violencia de los peores años de Calderón o sea es como si no hubiese esa manera porque es muy interesante verlo así algo que estaban diciendo yo lo leí como en 2007 2008 y todo lo que leí no era ajeno no necesito que lo viéramos pero no eran historias nuevas y sabíamos que el narco trabajaba así lo que pasa es que no nos tocaba y no nos llegaba y era más fácil voltearse y decir ese mundo del narco pero estaba muy cerca lo que pasa es que ahora ya nos toca ya lo vivimos ya lo sabemos todos los días y ahora sí nos escandaliza pero siempre es todo desde hace muchísimos años pues sí digamos es eso simplemente como a esa es muy terrible que lo vimos en Colombia y se ha tratado en México los dos fenómenos el de la guerra contra el narco el de la violencia derivada de la guerra contra el narco y el de la literatura sobre la guerra contra el narco hay una especie de eco o sea ya estaba ahí todo en alguna medida en Colombia y aquí se repite claro que el país es aún más grande muchos colombianos se escandalizan de los niveles de violencia que hemos alcanzado aquí sobre todo digamos el ser un país más grande el número de víctimas de la guerra contra el narco es más grande que el número de los de Colombia tiene que ver también por supuesto con el tamaño del país a mí me gustó mucho el libro no he visto la película me gusta como el autor aparentemente transparenta su personalidad porque veía lo del otro por ejemplo en esto de que como decía la compañera me molesta el ruido sus ideas sobre la explosión homográfica como los pobres si vas a pedir o vas a dar gracias a la iglesia las dos cosas cómo explica la justicia vista desde el lado del narco o sea el otro no merece pero porque yo no lo tengo todas estas ideas que deja Verde su verdadero pensamiento y la que me encanta es cómo ve a los animales porque luego vi que sí realmente está preocupado de la guerra por los animales sin embargo en la novela es un personaje no sé qué tanto tiene de autobiográfico pero es un personaje que no lo conmueve nada más que la escena del perro todo lo demás lo puede ver se puede reír sabe que en algún momento se va a morir pero lo único que lo conmueve lo hace que es un personaje del perro Don Fernando Vallejo es un escritor y un personaje muy singular no sé si lo han leído más o lo conocen más yo hace muchos años vive en México es un hombre que en corto es de una caballerosidad de una dulzura excepcional pero basta que alguien le dé un micrófono para que diga lo que realmente piensa que siempre es verdad son posiciones muy extremas sobre todas las cosas posibles la mayoría son políticamente incorrectas se le han acusado muchas veces de eso por eso muchas veces no le dan premios y cosas porque mucha gente teme lo que va a declarar o lo que va a decir en el último momento se burla de todos los políticos dice que odia Colombia ahora también odia México odiaba Uribe ahora odia Calderón pero también odia a la izquierda latinoamericana y a la izquierda mexicana aborrece al género humano es sobre todo lo que más claramente dice es como aborrece al género humano y él ama sobre todo a los animales y particularmente a los perros tiene un cariño enorme a sus perros el dinero que le dieron del premio de la fil yo fui curado ¿cierto? se murió a los perros cuando ganó el hombre también se le dio una asociación de perros para cuidarlos él cree que los humanos somos una plaga él cree que los humanos no deberíamos de reproducirnos lo mejor que podríamos hacer sería llano haber más humanos sobre el planeta él es además es gay que vive hace muchísimos años con su pareja que es David Antón es el nógrafo mexicano muy conocido y eso también es algo que le da una vuelta a esta narrativa del narco o sea esta narrativa del narco la tradicional es toda profundamente machista ¿no? o sea la figura del hombre la figura de la mujer subordinada en un entorno en donde por supuesto hay algo siempre un poco quizás homoerótico en la relación de tantos hombres y la violencia pero que solo está ahí así acá no acá pasamos directamente a que un relato sobre el narco debe ser también un relato gay y un relato en el fondo también de amor gay ¿no? y eso también le da una vuelta no solamente al estilo que se vuelve este estilo fantástico de Vallejo sino también al contenido mismo y a la perspectiva de lo que está ocurriendo en este mundo en algo que es bastante inesperado no era lo que uno esperaba en una novela sobre el narco una historia que en el fondo es sí de sicarios porque los dos chavitos protagonistas claramente son sicarios sino de un hombre que se enamora o algo parecido de ambos ¿no? y al mismo tiempo con un sentido casi de tragedia griega ¿no? o sea la idea de enamorarse del que mató al sicarico del que estuvo enamorando pues a mí me llamó la atención desde el libro desde el título ¿no? la virgen de los sicarios creo que la parte se muerde un contrapunto en todo el libro no sólo porque él la acostumbra visitar las iglesias sino porque la cuestión de la 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 forma en que la religión se adapta al fenómeno de los citarios en este en este libro y la transformación de la virgen en la virgen auxiliadora ¿sí? eso es por un lado por otro lado creo que también el narrador se vuelve a sí mismo una virgen porque está protegiendo a a los mientallos ¿no? es una buena lectura muy interesante ¿alguien más? ¿alguien más? no va a opinar nada todos lo le dieron ¿todo no les gustó? ¿qué les parece en comparación con los otros libros que no les gustó la vida? bueno lo que ya mencionó mucho es la gratuidad de la violencia por el vallenato fuerte en el taxi o por las servilletas chapas que le servían en la fonda se da esta gratuidad completa de la violencia ¿no? y algo que a mí me llamó mucho la atención no fue sólo la gratuidad de esta violencia sino una mezcla de cultivo terrible que a mí me da miedo ¿por qué no hablar de miedo? me da miedo al verlo un poco en la actualidad de México que no sólo es la gratuidad de la violencia sino es una gratuidad que viene acompañada de una impunidad ¿no? durante toda la lectura de la Virgen de los sicarios cada asesinato que acontecía yo me preguntaba ¿y quién va a responder por esta muerte? ¿no? y la pregunta era completamente retórica porque ya sabía de antemano que es una muerte que queda completamente en la impunidad ¿no? entonces parece como una distopía donde no existe el Estado y no existe la policía y que uno puede matar tan gratuitamente como se hace pero lo aterrador me parecía no tanto la gratuidad de esa violencia sino la impunidad que la acompañaba ¿no? el saber que uno puede asesinar y que a partir de ahí no pasa absolutamente nada ¿no? y bueno esa dupla de esa violencia desaltada y de esa impunidad que la acompaña es lo que a mí más me llamó la atención ¿no? sí es que estaba ahí ya ¿no? o sea es increíble es increíble de leerla es que en esta novela otras tantas colombianas que ya estaba ahí y nosotros la veíamos con distancia ¿no? con la distancia de este eso no ocurre aquí aquí es un país pacífico y de pronto de un día para otro porque en realidad fue de un año para otro los niveles de violencia superaron a los niveles de violencia que nos gustó Colombia y esta parte ¿no? donde el narrador comenta que se muera uno que se muera otro va a haber un partido de fútbol donde pues esas muertes ya no van a importar mucho ¿no? y así es sí o sea lo pienso ahora con el director de Easy que lo acabo de asesinar también pero o sea eso lo leímos ayer o hoy no recuerdo y yo estoy seguro que una semana va a haber un nuevo asesinato y que así como vimos este vamos a decir otro más ¿no? pero la expectativa por ejemplo del mundial de repente si opaca un poco esas noticias a las que ya nos hemos acostumbrado tanto y que repito no me si me sorprende pero no sabría qué palabra decir no me aterra tanto la gratuidad de esta dimensión sino la impunidad que va acompañada de esta gratuidad es que a mí nos estaba pasando la voz alta cuando leía esto y pensé que tan culturalmente ya está en este país esto porque nos alta y nos sentimos ajenos pero desde el rato llevan muchísimos años y estas situaciones por ejemplo que hay una muerte y la sentimos tan normal que no nos importa eso también siempre ha existido siempre han dado esas noticias en el periódico siempre han dado y tampoco nos escandaliza ahorita nos escandaliza la cantidad y la cercanía pero sigue siendo la misma situación en la que no nos vamos estamos subiendo cifras de la revolución donde también hay muchísimos muertos y tampoco creo que haya sido tanto no sé lo que pienso es qué tan fácil es ver la violencia y la muerte para los mexicanos no ahorita sino desde siempre no solamente para los mexicanos para ser humanos en un lado pues es este bicho que se adapta a todo incluido a las facciones de violencia extrema pues por un lado hay algo de natural en tratar de hacer como si no pasaran para tener cierta sensación de normalidad y por eso seguir viviendo sin estar desesperado todos los días pero por el otro necesitamos justamente estos relatos que nos recuerdan que esas cifras no son solo cifras o sea que esas cifras cada una tiene una historia tiene un nombre que son como nosotros y que entonces sí deberían de importarnos ahí en esa tensión está siempre justo y lo hemos hablado mucho el objetivo finalmente de toda esta literatura sobre la violencia o sea que en el fondo así la hace explícita ¿y la parte cultural y económica no está ya demasiado incrustada? o sea no sé qué tanto depende realmente del país del dinero de Leonardo bueno digamos otra vez o sea se ha preguntado mucho pero por qué somos un país tan violento no siempre hemos sido violentos pues no, no siempre es decir los aztecas eran muy violentos durante la colonia los actos de violencia eran de un grupo hacia otro luego viene todo el siglo XIX que es pura violencia luego la norma mexicana que es un horror de violencia igualmente pero luego ciertamente desde que el PRI llega al poder hay unos años de paz relativa la paz que venía el PRI bueno era una paz autoritaria como le quieran pero sí era un cierto periodo pacífico comparado con el resto de América Latina que nos creímos durante un tiempo y luego de pronto es una violencia en niveles inusitados para una época en donde no hay una guerra declarada a ver acá y luego bueno relacionado con lo que decía mi compañera hay una frase en la novela que me gustó bueno porque como que remarca todo esto de que la forma de operar es la muerte ¿no? y es lo que hace que todo siga avanzando y y esto dice ellos y a su narada son los únicos que se lucran y los médicos es de su modo vivir de la muerte ajena y bueno con también bueno me acordé mucho ahorita de que si tal vez el ser humano tiende a esta violencia o sea a la muerte con lo que dijo Chomsky la semana pasada de que cuando hace no sé cuántos millones de años pero lo de los días ¿sabes? no, lo de los días no, lo de los días no, lo de los días pero dijo que bueno vino el supuesto hasta el de no y como todos y ahora los humanos estamos fabricando nuestra propia esta vida y que va a matar a todos entonces es una violencia a la muerte que tiene el ser humano ¿no? 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 que tiene como un discurso muy claramente anticlerical y nos recordamos este monólogo enorme que se echa en contra de la religión y el título pues tiene la palabra virgen ¿no? y como de esa compañera esta lectura que también parecía ¿no? pero no sería también como que esta forma como el darle cuenta también que sería una crítica religiosa de cómo ya que una religión no nos funcionó ahora mejor en vez de estos dioses que ya estaban mejor le tenemos como este culto a lo nuevo a todo este sistema a los mismos elementos o incluso como una forma como de como de querer curar esta parte con lo mismo religioso porque eso me dio igual y lo que lo compartimos en México pero creo que hay ramas del narco que también están como de alguna forma muy cerca muy cerca de las religiones entonces también yo le pondría eso de la una lectura respecto a lo religioso igual es no que es como que voltea de la religión donde es como la otra no funcionó entonces mejor no sé inventamos uno luego sí exacto los narcos inventan y ahí está digamos aquí en el caso de más venta es una invención de algo casi religioso por otro lado Vallejo tiene este libro que es una perorata fantástica enloquecida que se llama La puta de Babilonia ¿quién es ateo? sí claro él es absolutamente ateo radical como debe ser bueno también hay una frase que me llamó la atención hablando de esta corrupción y como si fuera una predestinación al estado actual del gobierno mexicano y bueno él dice con eso de que aquí en este país de leyes lo que llaman a Colombia y de constituciones democrático no es culpable nadie hasta que no lo condenen y no lo condenan sino lo juzgan y no lo juzgan sino lo agarran y si lo agarran lo sueltan entonces creo que si quiere esta placa porque es lo que justo es lo que estamos viviendo sí es el costo sí como si estuviera predestinando eso que estamos viviendo actualmente entonces ya bueno hacemos y que así yo creo que sí sería importante un poco que agarrar con pinzas el modelo de Vallejo y sobre todo como cristalización de una manera de organizar una sociedad porque ahorita estaba pensando y digamos si bien la virgen de Vallejo responde a un contexto de un tipo de violencia muy particular Vallejo también ese de otra tradición súper fuerte en Colombia que es la novela de la violencia política incluso las dos películas que le alcanzan a ser en México son acerca de la violencia política y aunque no tienen novela de violencia colombiana ahí sí hay ciertas cosas entonces y digamos como para ser breve estas novelas de la violencia política colombiana eran eso era un catálogo de muertos masacres asesinatos y que fueron estos que fueron nosotros entonces yo creo que también habría que ser cuidadoso a la hora de decir ok sí esto es una rechicuración porque es que de la misma manera que esto permite el presente también es algo que eran muchas cosas de modelos que ya estaban diseñadas entonces creo que sí sería como bueno tomarlo con cara la violencia Colombia es como México otro país que ha tenido violencia prácticamente en la hora de su historia pero imagínense que tienen todo el tiempo violencia pero a un periodo específico de su historia lo llaman la violencia es decir como si fuera ya la culminación de toda la violencia posible y es a la que se refiere avancemos un poco para no acabarnos todo el tiempo con Vallejo para avanzar un poco hacia el caso mexicano les digo hay este antecedente de Oscar Liera sin embargo quien en alguna medida va a terminar por cristalizar por primera vez la narrativa del Nato en México que también podríamos haberlo leído aquí aunque no lo hicimos es Elber Mendoza Elber que es de Sinaloa es alguien igual que Oscar Liera que viene precisamente pues de esa tradición de convivir con el narco y de convivir con la vivencia del narco claro en esa pequeña medida que hubo comparada con lo que estamos viviendo ahora pero digamos Sinaloa fue siempre el lugar donde se cultivó sobre todo Amapola y Marihuana y desde donde se expandían las rutas y donde empiezan los primeros cárteles importantes y es algo que para los sinanueenses no sé si aquí alguien de Sinaloa es algo que otra vez está normalizado en la vida sinanueense la idea de que los narcos ahí están y la violencia ligada con el narco también ahí está y hay que convivir con eso de maneras más o menos naturales entonces no es casual que un escritor de Sinaloa sea quien cristaliza en el caso mexicano la narcoliteratura ¿desde qué lado? desde el lado policial eso también es curioso digamos el escoge claramente que sea un policía el narrador principal de sus libros que tiene que ver desde luego con esa violencia del narco desde Culiacán que es justamente el epicentro de todo esto él ya había hecho de joven un par de reportajes sobre el narcotráfico justo del 92 y el 95 es decir los mismos años de la Virgen de los Hicarios uno se llama Cada respiro que tomas y otro buenos muchachos que son investigaciones sobre el mundo del narcotráfico antes de escribir en el 99 no es mucho después de Vallejo un asesino solitario que vincula la idea del asesinato de Colosio con el propio narcotráfico de Sinaloa otra vez el modelo es el modelo de la novela negra el modelo de la novela policía 1999 es el año de la de un asesino solitario y 1999 también es el año de Rosario Ligeras en el caso colombiano Jorge Franco Rosario Ligeras las dos son del 99 Rosario Ligeras es el otro caso colombiano que siendo una novela que a mucha gente le gusta mucho no sé si la le dieron era otra posibilidad de lectura se convirtió primero en una película dirigida por cierto por un mexicano y ahora es una serie de televisión también que cristaliza esa otra figura que obviamente no aparece en los asesinos que no aparecía en la Virgen de los Hicarios o sea la Virgen de los Hicarios siendo de un escritor abiertamente gay y que trata sobre todo de un amor gay las mujeres no son importantes en esa novela en cambio acá va a aparecer esta otra figura que también vamos a tener ahora la figura de la mujer de igualmente de clase baja de las mismas zonas donde viven los Hicarios pero que termina ascendiendo de alguna manera también hasta convertirse también en capo del narco y ahí pasamos directamente en esta vinculación de Rosario Ligeras y Elmer Mendoza al mainstream ya de la novela del narco que es la reina del sur de Pedro Ligeras ¿no? el de 2002 en esta cristalización a través de lo narco y además de esas mujeres vinculadas con el narco y desde luego cuando está aquí el castillo haciendo papel que le gustó tanto que lo decidió seguirme encarnando ¿no? es aquí donde de ser un género primeramente colombiano luego empezando a ser mexicano pasa a convertirse fíjense en 2002 todavía antes de la guerra contra el narco en un producto global un producto que ya no solo es literario si no estoy diciendo con esto que no tenga algunos méritos literarios en la obra del Perú Reverte pero que es sobre todo un bestseller ya en el mainstream comercial o sea que un escritor español venga a México sea amigo de Elmer Mendoza que sobrete cuenta las historias de los negros mexicanos que finalmente inspiran a Reina del Sur que se convierte luego en una miniserie para Estados Unidos en una telenovela para América Latina lo convierte pues ya en ese producto global que va a ser limitada repetida una y otra vez durante los últimos años y a partir de ahí se multiplican los ejemplos pero sobre todo en nuestro caso en el caso mexicano tenemos desde luego la fecha crucial del año 2007 y bueno en realidad prácticamente desde 2006 mismo 2006 es como ustedes saben la contestadísima o duplicadísima elección entre López Obrador y Calderón que terminan ganando Calderón por menos de 100.000 puntos o eso es lo que dice el Instituto Electoral en cualquier caso hablamos de que el año 2005 fue uno de los años de menor violencia en México un año donde efectivamente estábamos en 7 o 8 muertos por cada 100.000 habitantes el último año del sexenio de Fox sin embargo la percepción no era esa ustedes quizá ya no recuerden pero la percepción de esos últimos años de Fox estaba marcada sobre todo por el temor a los secuestros tanto en la ciudad de México como en otras partes del país o sea había una cierta paranoia vinculada porque ciertamente el número de secuestros se había aumentado notablemente no a 7 muertos el de muertos se había disminuido pero ciertamente había una percepción de violencia pero fuera de eso en realidad nada anunciaba que fuera necesario la guerra contra el narco o sea ahí está el gran debate de si Calderón lanza la guerra contra el narco como respuesta a un anhelo de legitimación una vez terminado el conflicto postelectoral o en medio del conflicto postelectoral con el hombre sobrador o si ciertamente su información quería mostrar que la situación estaba a punto de estallar y él lanza la guerra contra el narco en cualquier caso no lo había anunciado en ningún momento de su campaña de lo modo que fue una sorpresa absoluta cuando en diciembre de 2006 11 días después de ganar la elección lanza el primero de los llamados operativos conjuntos es en su propio estado en Michoacán lo cual también debemos de entonces darles a lectura autoritaria que es un operativo conjunto es la primera vez que se decide en muchísimo tiempo que el ejército puede participar en maniobras policíacas en tiempo de paz o sea el ejército se suma a la policía federal y a la policía estatal y a la policía municipal para tratar de pacificar Michoacán muy poco después ya en el 2007 empiezan operativos conjuntos en otros lugares acuérdense que también tenemos la violencia de Juárez las muertas de Juárez en estos mismos años empiezan los operativos conjuntos también en el norte hacia Sinaloa y Chihuahua y luego el momento en el que claramente ya Calderón usa el término guerra contra el narco que proviene parece retóricamente de la guerra contra el terror de George Bush que empezó en el 2001 o sea los años no son ahí está resonando una cierta cantidad perdón de valores ideológicos clave y por supuesto a la explosión de la violencia de la guerra contra el narco que sobre todo vamos a observar a partir del año 2008 le va a seguir una clara explosión de literatura sobre el narco también en México una enorme cantidad de libros de todas las calidades posibles aparecen entonces para retratar esa violencia dice Teresa Margolles o decía Teresa Margolles en una pieza artística no de artes visuales no una instalación no en una obra literaria que ella llama y de qué otra cosa íbamos a hablar no sé si ustedes llegaron a ver que fuera bien la de Venecia muy controvertida de estos años pero que hablaba precisamente sobre esto si vemos que cada día va aumentando el número de muertos si ustedes recuerdan esos años 2007 luego 2008 9 10 las estadísticas de los milicieros son cuántos se van sumando 1 3 5 100 200 mil 10 mil y así hasta terminar el sexenio de Calderón en aproximadamente 70 mil ahora estamos en 150 mil la duplicación digamos de la cifra pero obviamente esa explosión de violencia va a acompañar también una explosión de libros sobre la literatura de literatura en torno al narco solo por darles unos ejemplos el vuelo de Sergio González Rodríguez que antes había escrito sobre las muertas de Juárez que es una novela que intenta combinar el mundo del narco con una novela sobre el natural Agüevo Padrino una novela interesante de Mario González Suárez que intenta describir el monólogo interior de un narco es decir ahí sí se han trasladado quizá más claro de la sicaresca colombiana a en este caso la sicaresca mexicana del mundo del narco al otro lado del 2008 también de Liberto Yepes una frontera llena de narcos y de droga conducir un trailer del 2009 de Rogelio Hedea mala suerte en Tijuana del 2009 de Hilario Peña Tijuana el crimen y olvido de Luis Humberto Cross en el 2011 y así tenemos una y otra y otra vez esta vinculación cada vez mayor de violencia del narco que no solamente va en el ámbito mexicano sino también claramente en el caso de otras nacionalidades si Pérez de Verde en el 2002 tiene La Reina del Sur otra obra que va a ser clave para entenderla bien en Estados Unidos es de Dan Winstow que es el cárcel del perro el poder del perro perdón el poder del perro de Pablo de Loja el poder del perro que es quizás el intento más vasto de hacer una novela histórica sobre el narco en México a diferencia de los otros autores mexicanos que intentan establecerse en puntos muy específicos la única novela que intenta ser una novela totalizadora pero desde el lado digamos de la novela mestre global negra policiaca es el poder del perro una novela bastante bien investigada que intenta retratar todo el crecimiento del narco desde los años de Sinaloa que retrataba ya Oscar Fiera hasta llegar casi a la elección del 2006 incluyendo sobre todo de manera muy importante ese episodio que para los gringos particularmente estremecedor que es la muerte de la gente Enrique Camarena en Guadalajara la gente de la DEA el mexicano norteamericano Enrique Camarena asesinado en el 85 a manos de Miguel Ángel Félix Callao Ernesto Fonseca y Rafael Carlos Quintero tres de los principales capos del narco y de Guedes aérea pero bueno luego tenemos novelas que van desde de la novela policiaca Los minutos negros de Martín Solares hasta la novela Picaresca que es otra novela que dijimos que pudimos haber leído y que no leímos Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villarobos que es una historia otra vez picaresca en el fondo pero que retrata al capo desde la perspectiva de su hijo es el hijo del capo el que cuenta un poco su vida y por lo tanto todas las excentricidades propias de ser hijo de un capo del narco sobre todo que tiene hipopótamos ¿eh? muy hipopótamos ¿eh? 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 este día Pablo Escobar tenía sociológico en Antioquia sin embargo saliendo un poco de esto y todavía anterior a la guerra contra el narco es el otro libro que ustedes no han visto un libro que se aparta mucho de este fenómeno un libro de Lluvia Herrera Trabajos del pueblo es un libro del 2004 otra vez un libro que anticipa la guerra contra el narco pero retralta ya ese mundo de manera creo con una metáfora que termina siendo muy inteligente la idea de que cada narco cada capo se ha convertido en una especie de reyesuelo en su propio territorio y por lo tanto esos reyesuelos y en el fondo los emparenta con los reyes feudales o con los señores feudales de la Edad Media que igual controlaban un territorio que hacían una violencia desmedida y tenían una corte una corte en la que había por supuesto cortesanos sobre todo los trovadores de entonces que tenían que cantar la sandanza del señor feudal en este caso es lo que pasa en el trabajo del reino con otra relación que es muy interesante que es la del capo con un artista en este caso precisamente un cantante compositor de narco corredos ¿quiénes trajeron trabajos del reino? no tantos pero algunos a ver pues les dejo la palabra de qué les pareció y compárenla con la virgen de los cicaños no sea montón esa es una novela corta con relatos o episodios así muy cortos pero hace un relato de la vida dentro del reino del capo mayor ahí nadie tiene nombre está el artista está el reggae está el periodista el collero la bruja cada quien tiene su apodo pero es como el comportamiento que tienen dentro de ese palacio donde vive y donde el artista que no tiene nada que ver con el narcotráfico no tiene nada pues por lo mismo que cantaba y hacía improvisar que hace el pecado que le doy y llama la atención quiere pertenecer a la vida y cuando también hay una historia de amor con la hija de la lucha la cualquiera que le llama pertenece y donde se ve todo el comportamiento que tiene la familia y la vida es el zoológico las fiestas y los asesinarios también de los otros grupos de los otros capos de la lucha de ellos y entonces presenta como que las mismas historias nada más que están contando de una manera más breve en prose poético también que tiene partes poéticas y sus canciones hacen un relato de todo lo que sucede ensalzando siempre al tanto a mí lo que me llamó la atención sobre todo del libro fue que a mí me gustó y me pareció que justamente su logro estaba en la abstracción porque es una abstracción tanto descriptiva como una abstracción temática porque entonces toma este tema un poco ya muy manunciado ya muy tocado del narco y justamente la metatura del reino como que lo hace un poco distante pero es un poco extraño pasa un poco lo que pasaba en Monge que justamente por la manera de abordar un tema que nos es común a todos de una manera diferente de repente el tema quería nuevos matices pero también creo que le ayuda mucho la manera en la que aborda las descripciones y en las que hay un uso muy muy preciso del lenguaje que busca ser o sea que logra ser muy testificativo al tiempo que muy extraño porque está todo el tiempo hablando justamente casi que es una clave poética y yo creo que eso también aporta al extrañamiento del fenómeno del capo porque entonces ya no es solamente que sea un capo en su corte sino es que la casa tiene esta forma de ser el pavo real brilla de esta manera las mujeres sonríen así los hombres miran así entonces es como también interesante la manera en la que poco a poco lo vamos alejando como receptor de todas esas imágenes hasta que llega un poco embelezado frente a todo eso y después ah, la verdad está la historia de un acto y uno como que llega a eso a mí me parece que ahí está la clave del mundo de la literatura de la violencia en el tiempo reciente o sea yo creo que no podemos entender Monge y Quierras Arrasadas o Fernanda Melchor o muchos otros libros sin el ejemplo de Yuri que es este extrañamiento tanto de los personajes que en su caso creo que logra esa cosa muy difícil que en Monge es más delicada más problemática de que sean símbolos y personajes de carne y hueso al mismo tiempo y sobre todo en ese extrañamiento de un lenguaje que no es ningún lenguaje posible en la reinvención de ese lenguaje un poco a la manera de Adolfo o sea el uso de muchas cosas del pelo Harchar o de cada de estos neologismos que suenan como si la gente hablara realmente así como sonaba Pedro Páramo como si realmente hablaran los campesinos de Jalisco o así sí aparte no sé tú de recorrido de la vida de Yuri pero justo cuando yo lo conocía hace unos años me di mucha curiosidad que él era de un pueblo que se llama Toppan de Hidalgo además y ni siquiera es como del centro de Hidalgo porque yo vivía en ese lugar y es un lugar súper chiquito muy metido con motorio en la hora de Pachuca es un lugar redémico entonces me dio mucho la atención porque justo como que él se enteraba de esto y como que lo entendía pero creo que este mismo extrañamiento es a partir de esta fantasía donde él no quiere retratar tan cual la realidad porque a lo mejor él mismo entendía como en ese momento la incapacidad o nos va a ser interesado el detalle entonces se crea como toda esta fábula maravillosa donde sí es más como una borde europea de medioevo que propiamente algo que podemos ver aquí pero sí justo creo que el acerto son esas dos cosas como esta sintetización y esta clave simbólica que se vuelve riquísima porque uno entiende muy bien que está despersonalizando tanto el fenómeno como a las a las personas a las personas que no pero también está siendo de alguna forma como profético porque él ya estaba viendo una cosa que iba a pasar y que a la mujer ni de algo ya ni le tocó ver que si era un poco como esta pelea porque eso se anticipa y nunca queda muy claro de que ya está habiendo traiciones dentro ¿no? entonces nada más mueren así como muy a disimulado y como que no hablamos de ellos pero vamos a empezar a ver que posteriormente eso sí va a pasar ¿no? que todas estas traiciones y todo este desmembramiento que hay de los cárteles principales que después son hijos y que eran los fulanitos y eso también ya eso lo tenían previsto ¿no? y ya posteriormente cuando todavía vivía ya sí que habían entrado los celtas entonces sí ya se veían estas batallas y ahorita no sé hasta qué punto está pero sí como un frente contra otro y ya no las cortes ya no convulgan tanto entonces también creo que en esa parte es un poco porque bueno a mí viene la frontera Chus y Herrer trabajó en Estados Unidos y ahora vive en Estados Unidos en el desuficial después de haber vivido en la copa que es como tú dices un poco chiquito del otro mundo llega a ver en Estados Unidos en la frontera esto y como que se asombra más a nosotros nos ha pasado que poco a poquito nos hemos ido acostumbrando pero es tal vez y vio eso y bueno es la facilidad que tiene que escribir y al final de este libro él dice bueno se acaba esta red pero hay otro y así es acaba aquí y otro y otro y no deja de haber el asmento político no podemos tratar pero aunque sí tiene una estructura económica si a mí me llamó la atención el manejo de la intriga y como en toda corte en el llevar los personajes en ese palacio se maneja la intriga algo de suspenso eso le da mucha calidad a su obra son libros además muy interesantes lo publica originalmente Yuri en Tierra Adentro parte de digamos de esta colección para escritores de fuera de la ciudad de México jóvenes luego gana un premio y luego la edita de España y a partir de ahí digamos se vuelve una obra otra vez también icónica en el caso de la literatura mexicana de todo y siendo muy excéntrica al mismo tiempo de literatura bueno y yo lo compararía con la madriguera que sucede en algo cerrado y la madriguera que es un asco es que nos cuenta su hijo que es un niño nos hace expresiones pues muy infantiles y muy lógicas y muy puntuales como diría él en ese momento cuando estaba escribiendo la tesis de licenciatura pues justamente me topo con la parte de de la violencia y el poder porque trabajé en narcotráfico entonces me parece muy interesante porque tomo a Michel Foucault para explicar un poco como el relajo del poder y me llama mucho la atención porque a lo largo de toda la escritura voy descubriendo que tiene como estas dos vertientes tanto del poder disciplinario que es como más actual esta sobrevigilancia y el poder soberano que él llama que tiene como mucho más correlato con esta parte medieval con esta parte atroz con esta parte como muy fuerte y me parece bien interesante porque es de los pocos libros donde he visto que juegan como con esos elementos que en los otros está pero no es tan claro o sea no te lleva a ese lugar donde pues es un reino es una corte donde es como esta parte tan de ah sí yo soy el que manda y el que decide etc entonces me parece que juega con elementos a mi gusto abismalmente distintos a los que juega Fernando Vallejo que tienen historias totalmente distintas y bueno ya que sacaron fiesta en la madriguera me parece muy fuerte haberla leído esa novela porque desde la perspectiva psicológica me permitió ver un poco como más bien el padre enloquece al hijo o sea como es que de alguna manera su su propia manera de ver el mundo absorbe por completo al hijo y hay un punto en el que creo que cuando acaba la primera parte cuando el niño ve que matan a los hipopótamos enanos de Siberia y que se queda como un poco como de que pasó y después ¿no? ves como hay un cambio muy fuerte del niño de como ya se vuelve como un samurai y alguien que no siente que no habla habla como de un quiebre y de la pérdida de la infancia por completo del niño porque también estaba como en una estructura de te doy todo tienes todo y te barco en mi locura y en algún momento terminamos quién sabe en dónde que también el niño como que de alguna manera deja de ser niño y es como bien interesante porque en los tres casos habla de una estructura de violencia habla de una estructura de poder pero son manejadas de manera bien diferente incluso creo que otra cosa que lo une con la yo diría es como las formas de cómo enfrenta un joven la situación de violencia en la que ya está inserto porque pues con tan pocos años no decidió estar y ya está dentro y vamos a ver que es súper funesta la visión hacia los hícaros porque ellos ya están preterminados a la muerte y ya vive poco y a lo loco y entra José Rey no, él se da cuenta que algo no va muy bien y empieza a cuestionarse se lo cuestionan muy rápido hacia donde debe tomar el final y decide de alguna forma alejarse entonces y creo que también esta de la madre era por lo que yo no la he leído pero creo que también va un poco sobre eso porque aquí no vemos como todas estas personas que ya son como mayores sino estas personas como expertas porque incluso en trabajos del reino tenemos este juego con los sentidos donde así literalmente él de repente con los lentes empieza a ver más claro y también es como en esa clave simbólica es el esclarecimiento de las situaciones donde no solo ve detalles de una tela sino también está viendo que el estar dentro de un aporte también tiene sus propios riesgos porque también ya está viendo toda esta parte de las precipaciones entonces creo que también comparten esta parte de una juventud incerta dentro de un ambiente de violencia también es interesante cómo es invisible o sea no puede que lo vea y al mismo tiempo entonces puede captar muchas cosas y no es invisible es el de que no se ve mucho ¿no? invisible es interesante las opciones que se han escuchado pero la compañera menciona es una estructura de poder cerrada en la que lo único que tenemos que preocuparnos es no salirnos de los ámbitos marcados por el poder desde arriba entonces es interesante porque aunque se respira una atmósfera cerrada de todas maneras a quien le viene bien ahí sabe el juego que se está sabe que por fuera se están peleando los reinos los estemos los caciques pero que también puede vivir bien dentro ¿no? si sabe cómo moverse tiene mucha relación con el manejo del poder desde arriba como Pedro Páramo Pedro Páramo es la imagen metafórica del poder ahí es ese mundo cerrado del poder vertical y de darle gusto al que en este momento le toca tener el poder en ese espacio relativo de poder dirían los sociólogos como se quítica así y entonces así como esa esfera hay muchas esferas que están chocando unas contra otras pero las reglas están bien bien marcadas ahí por eso el muchacho le da cierta posibilidad de que piense cómo romper ese círculo cerrado de violencia y de goce rápido de los sentidos porque la vida está en el tímera conforme nos puedan permitir las otras esferas de poder ¿no? ¿Algo más? Simplemente nos concluyendo pues es toda esta literatura sobre la violencia del largo y creo que en el resto estas dos son una de estas dos novelas icónicas una colombiana y una mexicana sobre este tipo de violencia en donde lo que más se ve es una violencia otra vez normalizada en donde en efecto la vida no vale nada esa parece ser como la divisa de casi toda la narcoliteratura nada vale la vida de todos los que van muriendo en el camino son casi crónicas como si viviéramos de épocas efectivamente medievales en donde había una guerra y los que morían quedaban ahí en el campo olvidados y solo uno que otro héroe que se salvaba terminaban por ser recordados casi es eso lo que se repite en ambos libros que es quizá lo que los acerca un poco lo otro que los acerca es la voluntad estética con el lenguaje o sea la plasticidad del lenguaje la manera como intentan transformar drástica radicalmente el lenguaje popular de un ángel en un lenguaje que parece popular pero es profundamente literario o sea en ese sentido ambos son en esta medida herederos de Rulf o sea es ahí donde está digamos esa tradición lingüística en la apropiación del lenguaje popular barribajero o criminal en la conversión en este lenguaje literario que ambos terminan por utilizar y así que pues creo que vale la pena hablar de eso